Volvemos a grabar chicos, chicos y chicas y hoy lo que vamos a hacer en el vídeo vamos a cantar una canción, chicos, ¿verdad que os veáis el vídeo? ¡Empezamos! Arbelo no tiene equipo, Morata el chelib, Semedon no juega de titular contra el álaves Poliño juega de ochenta, ochenta para arriba, bueno jugó en el ochenta y ocho nada más jugó cinco minutos, nada más se vio un cabeza, cabeza, zo, zo, pique de extremo y Alex Vidal es un penoso Alex Vidal, de lateral, bueno de extremo y Roberto, ¿cómo pueden poner? a Roberto de lateral, sí, sí, Roberto de lateral ahora no podré escribir tweets porque de medio lo hace mejor y siempre aparece Pauliño, la presentación de Dembélé no me encontré a Robert Peje y ahí ya me esté de un, dos, tres, pow, 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 pow y el Barcelona marca un gol ya por favor, por, por, no, no, ma, Marquez en el cincuenta en el cincuenta en el cincuenta baby y después en el sesenta y ocho marcas un gol y ladrón de perro